Hola que tal mi gente, gracias por estar aquí Gracias por llegar a esta nueva video de reacción Donde vamos a volver con Marvel Esta vez Hawkeye capítulo número 1 Vamos a ver que nos sigue trayendo esta fase 4 de Marvel Volvemos a las cosas geek en el canal Tenemos el espejito listo donde vamos a ver la reacción Tú estás listo, ya le diste like, te suscribiste si sos nuevo Sin tanta guagua, sin tanto parloteo Vamos a la reacción mi pana Ok Ya metieron a Chan-Chi, eh Vi a Chan-Chi por ahí, eh Vámonos los pibes, vámonos los pibes Vámonos los pibes ¿Cómo? 2012 Skate Big Shop ¿Dónde están los Avengers? Algo va a pasar ahí, algo malo Algo malo va a pasar, algo malo va a pasar Algo malo va a pasar, esta alegría no me gusta a mí Esta alegría así, mamita Ay Verga Te lo dije ¿Qué cayó ahí en extraterrestre? Ay, 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 amiga Están en los Chitauri, allá afuera, eh Ah, pero vivían al frente de los Avengers Ah, fue Hawkeye Que la salvó, no me la contesto Increíble eso, eh Increíble que hicieran esa escena Increíble que hicieran esa escena Me gustó mucho, eh Uf El dios Hawkeye Papá con San Pedro Papá se fue con San Pedro, muchacho Quiero una flecha y un arco ¿Qué? Ahí empezó todo, muchacho Ahí empezó todo No quiso una muñeca No quiere una Barbie No, quiere una flecha y un arco Y la mamá, mira Según la intro, la mamá La entrenó, eh Así que ojo Hawkeye Excelente intro, eh Intro Intro 10 Intro Vamos bien Una apuesta, no me la contesto La campana es la que se balancea O solo la cosa que cuelga en medio se balancea Wow Ok Buenísima Ahí la pillan La pillan seguro Ay hijo de fruta Verga Adiós Ay no, amiga Ay, ¿dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Amigos no hay Amigos no hay, muchachos Amigos no hay Yo no diría Odio los musicales Odio los musicales Odio los musicales Chicos Los odio Thanos tenía razón Dice ahí Ojo, eh Sería increíble Una selfie contigo Mis hijos se volverían locos Seré su favorito Sí Incómodo Este no es el momento Al ecuador Ok Ahí te alcanzo Bien Ay Armando ¿Dónde te sentaste Armand? ¿Dónde te sentaste Armand? Armand 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 El señor es malo El señor es malo seguro El esposo de la que se va a casar La mamá de Kate Es malísimo Y no la vieron Posible wey Tengo 440 Escucho 450 450 en el frente ¿Quién ofrece 475? Anímense damas y caballeros Reyes a complementaria El traje de Ronnie ¿Cómo? ¡Sapo, hijuemadre! ¡Ojo! ¡Sapo, hijuemadre! ¿Qué? Él sabe quién es. Él sabe quién es. ¡No, no! ¡Rápido! ¡Que me te salen de aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Las peleas sí están como chafas, ¿eh? ¡Oh! Las peleas sí están como chafas. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Oh! ¡El diablo de Ronin! ¡No! 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 Hermano! ¡Era buena persona, hermana! ¡Aira! ¿Qué? Oh! Tenemos una sorpresa para ti, tenemos ojos en todas partes Te extrañamos, Brody Estás rodeado, Bro ¿Por qué nos complican las cosas, Bro? ¿En serio? ¡Oh! 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 ¡Oh, caí! ¡Oh, caí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!